Bueno, ya me dio envidia, ahí me casé yo con mi esposa, ya me dio envidia Ay, sí, saludos a ustedes y que hoy la tenemos con nosotros, o sea, es decir Un abrazote, qué manera Porque mira Sí, porque estás queriendo ganar condolencias, yo te conozco con vosotros Yo te conozco con vosotros Es la que me hace rato allá ha pasado Esta maestra es como una, como una, ¿cómo se llama? Una couda Como una couda, ¿entiendes? Esta es una asesina Tanto que pelear y tanto que sea No ve el pobre y flaco como lo tiene, no ve Sea tan ingrato, ya ni la chiva se debe al flaco ¿Todo qué? Ya no es la chiva, por si, toma Oiga, ¿cuántas veces al día? Sin bajar No, porque los carros no se dicen Gracias, mentidosa Yo quité con seis, ¿cuándo? ¿Seis qué? ¿Seis a tías sin sacarla? Yo quité con seis, ¿cuándo? ¿Seis a tías sin sacarla? ¿Seis a tías sin sacarla? Sí, igual de mentiroso que usted es de madre